¡Suscríbete al canal! Sí, yo no la escucho... Ahí sí. Me encantó su propaganda cuando llegué. Le pusieron mucho talento. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar con ustedes. Sí, amiga. Gracias por estar aquí también. Te digo, amiga, públicamente discúlpenme. Somos amigas nosotras también. Es verdad. Es verdad. ¡Hay intereses! ¡Hay intereses! Sí, me interesa. Me interesa escucharla. Muy bien. ¿Cómo se vivió ayer eso en el Congreso? Oye, sí, cuéntanos eso. Estaba tenso en un primer momento. ¡La chimuchina, porfa! O tenían más o menos ya seguro desde el principio que esto iba a salir en contra de la acusación. Yo creo que estuvo tenso. Estuvo tenso y estuvo bien peleado en algún momento. Pero, efectivamente, cuando la derecha da riendas sueltas un poco a estos personajes más homofóbicos, la cosa se empieza a aclarar un poco y empieza a quedar muy incómodo para la propia derecha el sostener esta acusación. Y yo creo que desde el principio, bueno, para nosotros obviamente estuvo tenso porque es un momento difícil, un momento complejo para el gobierno, para quienes somos oficialistas. Pero además, yo creo que desde el principio esta fue una acusación incómoda para la derecha. Porque al principio ellos habían anunciado una interpelación, pero las dos diputadas del Partido Social Cristiano, Conservador Cristiano, no recuerdo el nombre, Anuncian una acusación. Y ellos se ven obligados en este juego en de, bueno, ¿quién es más de ultraderecha? Es que es el juego que están todos jugando, viendo que ahí están los votos aparentemente. Ya, dicen, vamos a doblar la apuesta, vamos con acusación. Y su primer vocero es el diputado Abadilla, que es el primero en traer a colación la orientación sexual del ministro. Y luego en la medida que fuimos conociendo la acusación, también los otros argumentos se fueron cayendo. Hay capítulos que en realidad no merecen ni siquiera analizarlos. Pero yo creo que siempre fue una acusación incómoda para la derecha. Pero lo de Bópoli yo creo que fue sorpresivo, fue sorpresivo. ¿Verdad que sí? Yo también creo. Y valorable, hay que decirlo. Sí, lo habíamos visto muy alineados con la UDI prácticamente, ¿no? Entonces, claro, como tú dices, fue muy sorprendente lo que pasó ayer porque se desalinearon. Aunque fueron dos y dos, se desalinearon. Pero los militantes, efectivamente, porque Matleson y Otuiti, que me parece que son los que nos alinean, ellos son independientes. Pero Guzmán y Undurraga son militantes de Bópoli. Eso es importante, ¿ah? Qué buena esa aclaración. Tremendo datazo. La señora Hunt dijo... Una señora Hunt. ¿Cómo? Hunt. Hunt. Como pizza. Ya, pizza Hunt. Como pizza. La señora Pizza Hunt dijo, ustedes metieron la pata, estoy haciendo una interpretación liberal, ustedes metieron la pata al traer a Marcela Aranda. Sí. Ustedes mismos se dispararon a los pies al traer a Marcela Aranda a hablar, los RN. Y después, los RN, otra, la doctora Cordero. O sea, RN actuó peor que cualquiera, disparándose en los pies y dándole poca seriedad y mostrando la realidad de lo que era esta Constitución Constitucional, que no tenía nada de fundamentos legales, fundamentos constitucionales, sino que un ataque homofóbico clarísimo. Que en el fondo es lo que sienten, es un avance, están avanzando los gays, están avanzando... Si eso es lo que pasa, pues, si eso es. Entonces, como que al final, ellos mismos se dispararon a los pies, no tuvieron control. Se lo dijo también Cruz Coque, el senador, le dijo, ustedes no tenían... Se lanzaron a algo sin tener el control. También se lo dijo, ellos son cuatro, por lo tanto no tienen que cambiar. Entonces, claro, la reunión urgente que quieren hacer el lunes, ¿no? Como alianza por Chile, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Chile Vamos, Chile Vamos. Es que ha tenido tantos nombres. Ha tenido muchos nombres, ha tenido muchos nombres. Chile, para mí, alíñense un poquito. Alíñense un poquito. Pongan orden. Llamen a... Yo creo que en ese sentido, Evópolis, una fracción de Evópolis por lo menos, está siendo medianamente consecuente con lo que ellos han dicho desde un principio, ¿no? Yo creo que lo de Evópolis, efectivamente, es un marcar... Porque aquí, evidentemente, no están pensando en la encuesta del domingo. Porque para el lado de la derecha, todos los incentivos están puestos en seguir bailando al ritmo de Kass. Más allá de que uno pueda decir, esto es bastante insostenible para el futuro, esto va a envejecer mal. Pero ellos lo que hacen en este momento es salirse del incentivo inmediato y decir, bueno, vamos a marcar un poco el proyecto político que supuestamente somos. Y que yo creo que estaba muy desdibujado. Porque, como ustedes decían, Evópolis hace un rato que venía siendo un poco el primo zorrón de la UDI. El sobrino zorrón. El primo zorrón, me encanta. Pero ahora marca una cuestión. Y marca dos cosas ayer, ojo. Porque ayer, claro, rechazan la acusación constitucional diciendo que no hay argumentos jurídicos. Que no se van a prestar para que lo saquen al pizarrón en el fondo para decirles homofóbicos. Que a mí me parece una cuestión bastante sensata. Y dos, la presidenta de Evópolis dice en una entrevista en el mostrador que ya está abierta a que una parte del 6% adicional de la reforma de pensiones se vaya a solidaridad. Ellos ya tuvieron una reunión por la reforma tributaria. Creo que ellos están marcando una posición de proyecto de una centro-derecha más liberal. Quizás que se abra a conversar más con amarillos, con demócratas. Vaya a saber una. Pero marcan una posición política. Y eso yo creo que es en tiempos en que yo creo que la gente, o sea, como que los políticos están muy llamados a decir lo que es más popular. Acá decían encuestas todo el rato. Si una cuestión está arriba, decirlo. Si una persona está arriba, imitarlo. Todos los incentivos están puestos en ese inmediatismo tan vacío. Y yo valoro que ellos tomen una decisión más basada en principios, ¿cachai? Y más a futuro también. Y que uno esperaría que la política se base en ideas, principios. Lamentablemente no muchas veces, pero acá yo lo valoro, lo valoro. Ahora, ¿qué va a pasar el lunes? Porque Chaguán va a golpear la mesa, la UDI va a golpear la mesa. ¿Qué van a hacer los Evópolis el lunes en esta reunión de... Ahí lo veremos. Capaz que hagan su propio centro. Se despacharon ayer una frase muy como de canción romántica. Fue una apuñalada al corazón. Es como una canción de Ricky Martin. Conocerte fue un disparo al corazón. Es una gran canción esa. Es una gran canción. Oye, a propósito de eso, hay una cosa que dice Schalper, que es muy interesante, en la cual después, que ya habían perdido, digamos, ahí con el micrófono, dice como esto después van a... si leen el capítulo 6. Y entiendo que se refiere a lo de la Junaed. Entonces, eso me parece muy interesante también aclararlo bien, porque tú que has estado en la Comisión de Educación, has seguido de cerca todos los temas sobre educación que estamos viviendo, por supuesto que hay muchos problemas en la educación y que tenemos que tratar de solucionar. Entonces, ¿cómo ves esto de la Junaed? Porque hay dos cosas que a mí me parecen interesantes. Uno, por un lado, cómo estaba puesto eso en la acusación constitucional, que tratan como de tapar esto de la homofobia con esto de la Junaed. Y por otro lado, que sí, hay problemas con la Junaed y que quizás eso debería dar para una investigación, etcétera. Sí, eso último es lo primero que yo quiero decir. Más allá de que esta acusación no tenía argumento jurídico, de que el ministro no había infringido la Constitución y las leyes, de que aquí había muchas mentiras, mucha homofobia, y qué bueno que se haya rechazado la acusación, eso no nos puede llevar a decir acá está todo bien, lo estamos haciendo todo perfecto y no hay problemas en la educación chilena. O sea, hay problemas en la educación chilena hace décadas y nos tenemos que hacer cargo y este gobierno, un gobierno yo creo que está sobre todo llamado a hacerse cargo. Entonces eso es lo primero, como que lo más lamentable de esta acusación constitucional es que pone el foco en la figura del ministro, en dime y diretes, en consignas baratas, en vez de poner el foco, lo importante es que hay que hacernos cargo de la educación chilena, los problemas que nos deja la pandemia y los problemas que arrastramos hace décadas. Ahora, respecto a la Junaed, respecto al capítulo, lo primero que yo quiero decir es que ellos levantan acusaciones en la comisión de revisora de la acusación que no estaban en el texto. Que no estaban en el libro, claro. Cualquier abogado sabe que eso no se puede ir. Eso es una falta de seriedad tremenda, pero además levantan denuncias que hasta ese momento no estaban puestas en la justicia en ninguna parte, ni en Contraloría, ni en ninguno de los mecanismos que se tienen para impugnar compras públicas, que existen, por cierto. Y en segundo lugar, y esto yo creo que llama la atención, yo no quiero suponer nada a nadie, ni me parece que el trabajo de ser lo visto de una empresa es una cuestión deleznable. No, es un trabajo como cualquier otro, una puede juzgar ahí, pero sin duda llama la atención que se hayan invitado a dos abogados que son lobistas de empresas que licitan con Junaed. Eso llama la atención. Entonces, mucha gente, el diputado Santana, por ejemplo, dijo que aquí habían intereses económicos involucrados en la acusación constitucional. Ahora, para ir al fondo... A eso se refería, mira, qué interesante. A eso se refería el diputado Santana, yo también lo dije en mi Twitter, yo dije que a mí me llamaba mucho la atención. Y ahora, para el fondo del tema de Junaed, aquí se ha dicho que hay raciones compradas a 3.500 millones de pesos, 30 raciones. Yo creo que eso, y lo dijo el presidente Nutrebien, que es un empresario, no es amigo mío ni mucho menos, pero él dijo que esto podía ser que no se entendía el sistema de financiamiento. Que primero el Estado paga un costo fijo por operaciones, por distribución, y luego el costo variable es según la cantidad de raciones que se entregan. Ahora, yo quiero ir más al fondo, yo creo que este sistema de financiamiento del programa de alimentación escolar está mal en sí mismo, es poco eficiente. O sea, le podemos meter más plata, le podemos meter más transparencia, pero estamos arreglando un saco roto, estamos arreglando un saco roto. Porque, bueno, es una lógica muy de mercado, es una lógica, incluso el propio exdirector de Junaed, que levanta esta anuncia y reconoce que cuando él fue director de Junaed, ellos decidieron propender a una estructura más monopólica, es decir, que empresas tengan más el monopolio de las raciones para dar mayor estabilidad al sistema, porque al final si las empresas fallan, los niños se quedan sin comida. Y ahí yo digo, bueno, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado actuando más directamente? Y ahí es donde yo creo que tenemos que cambiar la lógica del modelo de financiamiento, porque si no, siempre vamos a tener estos problemas. Yo el año pasado lo estuve en muchos de mis distritos. Y que tiene que ver con la calidad del alimento, con cuando llega el alimento, con los insumos, pero también con las minutas. O sea, el año pasado, por suerte ahí, trabajando con la directora Junaed, con también la Municipalidad de Santiago, en particular con los liceos, se cambió la minuta, pero de repente era leche con huevo duro, ¿cachai? O sea, ¿cómo podéis comer eso en la mañana y pretender estar perfecto todo el día por un día de funcionamiento? O liceos que son internados, que quedan pocos, como el INBA, que no tenían una minuta diferenciada de los colegios que eran solo diurnos. Y esos niños tenían que comer en la noche. Entonces, aquí hay un problema tremendo. Y lo último que quiero decir sobre esto es que, o sea, sobre la pregunta, no sobre esto es que ellos también confundían el concepto de la supervigilancia, porque el Ministro puede remover a alguien de su cargo o poner a alguien en su cargo, pero dentro de las obligaciones que tiene el Ministerio con Junaed, no está fiscalizar, porque Junaed lo fiscaliza a la Contraloría, es un apartado del presupuesto aparte, no es un ítem del Ministerio de Educación, es un presupuesto aparte, y la responsabilidad ante cualquier irregularidad la tiene la directora o director. Y esa persona tendrá que responder si aquí se llega a encontrar algo que yo por los antecedentes que he visto no encuentro, bueno, esa persona tendrá que responder y no se podrá tapar esto de ninguna forma, por cierto. Pero intentar hacer un juicio constitucional al Ministro por esto era lo absurdo. Pero esos son los problemas que yo veo en Junaed. Sí, a mí se me mezcla como que, claro, puede que existan problemas en Junaed. Y de hecho, siempre han existido, hemos visto más de una vez que las palabras... ¿Han estado cuántas veces aquí los funcionarios y funcionarias diciendo los problemas de Junaed? Lo hemos recibido en la Comisión. Vamos a decir, Chalper va a decir, ah, ven la comida en Aliexia, allá en Ayacucho, por allá abajo, llegó Podría el día jueves anterior. Y nosotros dijimos que había que sacar al Ministro. ¡Es estúpido! ¡Es estúpido! No tiene sentido. No tiene sentido. No se hace por ahí la cosa. Y yo creo una cosa que tú dijiste que está dentro del mismo espíritu, y perdóname que lo agrande un poco, de la educación pública en general, de la salud pública en general, de las pensiones. El Estado tiene que tomar un rol mayor en la alimentación de niños y niñas y adolescentes que están en los colegios. O sea, licitar todo, como se pretende de las cárceles, ¿cierto? ¡Licitemos, no sé! ¡Todo! Porque, mira, los defensores públicos, perdona que me vaya ese ámbito, pero la Defensoría Penal Pública tiene licitados para defender. ¡Paren! ¡Paren! O sea, las cosas más importantes tiene que dictar ser el rector. Pero eso no se puede hacer. Bueno, pero es que hay que cambiarlo. Ahora no. Por supuesto que no. Pero estamos demostrando aquello que, ¿por qué también fallan estas cosas? Claro, por eso. E inaudito que sea un negocio la alimentación de los niños y la escuela. Como la salud. Entonces, toda esta gente que ha salido a hablar, los que denuncian, los que no denuncian, los que defienden al ministro, los que no, los empresarios. Yo lo que esperaría es que, ya, que se esclarezca el asunto que está saliendo, que pasemos la página de la acusación. Pero después de eso, si todos estos actores están muy interesados, bueno, sentémonos a conversar, sentémonos a la mesa, legislemos, cambiemos los problemas que están mal, cambiemos el modelo de financiamiento, fortalezcamos la Junaev como un servicio público, no como una caja pagadora de licitaciones. Exacto. Entonces, yo esperaría esa voluntad. Pero quizás no está. Lo sabes. Lo sé. Voy a leer lo que dijo Juan Santana, cuestionó la invitación de los abogados Carlos Gajardo y Juan Francisco Varela, la comisión que revisa la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, ya que, según mencionó, son lobistas de empresas que participan de licitaciones de la Junaev. En principio, el parlamentario manifestó su disconformidad a través de Twitter. Dice, insólito, Carlos Gajardo y Francisco Varela, los expertos invitados por diputados de derecha a la comisión, son lobistas de empresas que participan de licitaciones de la Junaev. Esto publicado por Emol del Mercurio. El perjudicio. Don Hassan. ¿Yo? ¿Sí? ¿Tiene alguna opinión respecto a esto? ¿O no tiene ninguna opinión y quiere seguir hablando de Inglaterra? No. Yo estaba, sí, en realidad, sí. Es un chiste. Yo estaba justamente pensando en Inglaterra. No, el tema de la Junaev, claramente hay un tema administrativo donde es imposible vincular la gestión del ministro con lo que está pasando en la institución, pero eso es porque la acusación, como hemos dicho tantas veces acá, no es en su base un problema de la gestión del ministro, sino una acusación homofóbica. Insisto en esto, que eso fue levantado por las diputadas sociocristianas por un tema de la educación sexual integral. Y quería preguntar más bien por ese tema. Tenemos un gráfico que mandé... Sí. A ver si aparece acá. ¿Lo estás tratando de mostrar? Ah, ya. Yo estoy en el gráfico. Me gustan los gráficos. Esto es del año 94 hasta 2019 y eso es aceptación de la homosexualidad en la sociedad. Y tenemos acá personas en... Esto es Estados Unidos. Esto es Estados Unidos, porque yo estaba viendo las cifras en Chile y no tenemos la buena calidad de encuestas. Pero si va, 94 están personas que están en contra, 49, y personas que están a favor de la aceptación de la homosexualidad, 46. En el año 94. En el año 94 hay más personas en contra de la homosexualidad que a favor. Y hoy día, 2019, último dato, 72% de personas a favor y 21% en contra. De la aceptación de la diversidad sexual. De la aceptación de la diversidad sexual. Y esas cifras que se ven en Estados Unidos se ven en todo el mundo. No debería ser muy distinto en Chile. La tendencia. En Chile, los datos que tengo, 70% aceptación año 2020. 21% y 46% de aceptación el año 2016. Es un aumento enorme. Tengo duda. La razón por la corpusidad gráfica es porque son más confiables los datos. Pero una tendencia que se ve en general de mayor aceptación en toda la sociedad. Pero si uno desagrega los datos, mayor aceptación sobre todo con las generaciones más jóvenes. Entonces, es interesante que, mientras que la sociedad más acepta las disidencias sexuales, en la clase política, que en general son de generaciones mayores, se nota esa contrarreacción conservadora. Uno podría decir, de forma simplificadora, que acá lo que tenemos es la reacción de gente vieja en contra de la posición que es cada vez más mayoritaria y sobre todo de generaciones más jóvenes. Pero en eso quería volver, tengo los datos acá, que usted nació en el año 1996. Así es. Y el diputado... Acá son los datos precisos. El diputado Schalper nació en el año 1985. 11 años de diferencia, pero los dos efectivamente son parte de las nuevas generaciones entrando en política. Lo interesante acá, y eso es lo que te quería preguntar, el punto de la transformación de la sociedad. Schalper, siendo parte de esa nueva política, es dispuesto a ser cómplice con la homofobia. Hay una cuestión en las generaciones jóvenes de reescribir las reglas de comportamiento, de cosas que son muy abiertos, pero en esta polarización que existe incluso en los jóvenes, hay una polarización. Yo insisto en eso, que no creo que Schalper sea homofóbico, pero hay una cuestión acá de la complicidad porque quiere hacer daño. ¿Cómo ve en los debates estudiantiles, en los debates... que ya lo vimos con el análisis que hicimos ayer con el Gran Hermano? Tremendola de Gran Hermano. Tremendola de Gran Hermano. Hay más sabiduría. Es impresionante que haya más sabiduría en Gran Hermano que en el Congreso de la República. Sí, sí. Hay más altura de miras para estos temas en el panel de Gran Hermano. Este que le dice en Guaguito, encuentro que dio un comentario... Lo enseñé bien. A la altura. ¿Fue tu hijo? Fue mi hija. No lo puedo creer. Ahora me hace todo ser. ¿Cómo ves? Es precisamente ese debate a nivel Gran Hermano, a nivel de generaciones más jóvenes, con lo que ve en el Congreso, incluso con políticos que son más jóvenes. Sí. Lo primero es que efectivamente yo estoy muy de acuerdo con algo que decías respecto al diputado Schalper, que sea homofóbico o no, ese es otro tema, pero yo creo que hay muchos diputados que están conscientes de que este tipo de discursos son dañinos, pero le hablan a sus bases más duras, a sus bases más duras, saben que hoy día en la derecha está más fuerte el espíritu del Partido Republicano, que hay una ultraderecha en el mundo que va avanzando. Entonces, se ven seducidos por eso, creo yo. Ese es un primer problema. Un segundo problema es que nuestra derecha en Chile, creo que yo, es muy poco reflexiva respecto a mirar el futuro. O sea, las nuevas generaciones de la derecha siempre dicen, no, nosotros somos otras generaciones, miramos el futuro, nos pueden cargar lo de nuestros antecesores, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, no condenan el golpe, no son capaces de condenar el golpe con claridad. No son capaces de decir la dictadura, ¿cómo le diste, chiquilla? ¿Cómo le diste? No son capaces de condenar la dictadura a la violación de derechos humanos sin hacer estos juegos de separar las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ese problema, yo creo que es particular de nuestra derecha respecto a lo generacional, yo creo que hay que tener mucho ojo porque, por ejemplo, la diputada más joven de la historia del Congreso y que está hoy día ejerciendo es la diputada Kedavar Kessi del Partido Republicano, comprenderán que ella no tiene un discurso muy en línea de lo que mostraban en este gráfico, pero, por ejemplo, no sé, diputadas muy mayores, la diputada Mercedes Bullen, la diputada Lea Molina, se llevan muchos años comprometidas con esta cosa. Entonces, yo no lo dividiría por generaciones. Sí creo que el cambio cultural ha ido apuntando a que las nuevas generaciones tengan mayor apertura con estos temas. Ahora, pero quiero ir al fondo de por qué estos discursos son tan peligrosos, porque yo creo que la derecha, claro, levanta un discurso homofóbico, no olvidemos que esto parte con dos polémicas absolutamente inventadas, las orientaciones para la inclusión de personas LGBTI que venían del gobierno Bachelet y que este gobierno actualizó, pero que eliminó las actividades más polémicas o que fueron polémicas para algunos, y lo de la escuela de Talcahuano. Dos cosas que no tenían nada que ver con la gestión del Ministerio de Educación, pero agarran este discurso de con mis hijos no te metas, etcétera, etcétera, porque saben que es una preocupación legítima para la gente, es una preocupación genuina. Hay muchas personas que se preocupan, o sea, quienes son padres y madres, no imagino que podrían despreocuparse de que sus hijos e hijas vivan abusos, o sea, es tremendo, es un tema gravísimo, entonces agarran este tema e intentan mezclar todo y empantanan una discusión que no quieren dar, porque quieren vetar el debate por la educación sexual integral, quieren vetarlo derechamente, pretendían hacer como que esto está prohibido por la Constitución, entonces eso es lo peligroso, porque agarran un discurso que yo creo que efectivamente va en retroceso en la sociedad, o sea, decir que ser homosexual, ser lesbiana, trans, es inaceptable, va en retroceso en la sociedad, pero agarran esto, que es una convicción que ellos tienen, que son homofóbicos, odian a las diversidades sexuales, qué sé yo, esto es una convicción de ellos y lo mezclan con un discurso que conecta con una preocupación legítima de la gente y te arman este argumento, y te arman este argumento y te presentan la educación sexual integral es perversión, es pedofilia, cuando es todo lo contrario, cuando es efectivamente darle herramientas a la escuela para que detecten a tiempo estas situaciones, para que prevengan estas situaciones, para que informen de estas situaciones y sobre todo evitemos abuso infantil, pero ellos agarran esto y lo mezclan con una preocupación genuina de la ciudadanía y ahí es donde yo veo el gran peligro. Ahora sí, respecto a lo de Gran Hermano, yo creo que efectivamente Chile ha ido cambiando, Chile ha ido cambiando, o sea, yo creo que 10 años atrás esto no era posible, no era posible que una mujer trans en la tele contara su historia, dijera esto es por niños y niñas trans, niños, niñas, niñas trans, que viven discriminación y que ojalá no lo vuelvan a vivir y que alguien de un panel de farándula diga sí, ahí hay mucho que hacer en las escuelas, o sea, es una, dice, el Chile del 2002, difícil, difícil, pero yo creo que también por eso ellos reaccionan con esto, o sea, no están a favor de estas ideas que van avanzando, entonces voy a levantar un discurso de homofobia solapada con algo que efectivamente es indignante que es el abuso infantil y ahí arman este argumento y por eso es tan dañino, creo yo, para el debate público. Yo creo que tengo verdad, toda la razón, pero por algo más allá. Hace 100 años, no, hace 150 años, quizás 200, defendían la esclavitud, defendían la esclavitud sin esconderlo, ¿no? La esclavitud era necesaria para el trabajo y por cómo vamos a liberar a esta gente, cómo vamos a tener el trabajo, etcétera. Hicieron lo mismo con el trabajo infantil, acuérdense, vean los argumentos de aquella época del trabajo infantil. Vamos, la economía se irá a la punta del cerro, cómo ustedes prohiben... La píldora el día después, el divorcio. En ese tiempo era como más descarado y ahora lo empezaron a lo que decía Hassan en un principio, a meterle cosas por los lados, a solapar. Antes eran más francos y iban retrocediendo la sociedad, iban avanzando, no puede ser que la mujer no tenga derecho a votar, tiene que votar, se ganaba porque obviamente ellos iban más, tenían el poder, tenían el dinero, etcétera, iban más de frente, decían yo creo el trabajo infantil es necesario porque si no va a perder la economía. Porque el esfuerzo. Entonces, ahora todo, todo, aprendieron unos de otros, digamos, Estados Unidos, Brasil, nosotros, etcétera, en Europa también, solapar, meter temas entre medios que sí le hagan sentido a los... La estafa política. Eso de estafa política es que... La estafa política. Acaba de entender esto. Muy buen concepto. Lo entendí, pero estoy uniéndolo con lo que decía la diputada y me parece que tiene mucho sentido porque antes, y estoy haciendo la comparación cuando era antes, la derecha era mucho más frontal y decía el trabajo infantil es necesario para producir y vean los argumentos de aquella época. El trabajo infantil, si lo matamos, la economía se irá a la punta del cerro, hay que pagarle poco y los niños tienen que trabajar. Ahora ya no dirían eso jamás, pero lo disfrazarían con otra cosa, no sé. Y entonces, todo ahora, los avances progresistas, los avances societarios, los avances mínimos que necesitamos en la sociedad, los van peleando con argumentos mezclados, tu platita es tuya, pero no importa la solidaridad porque es tu plata, y todo mezcladito, bien embarrado, bien embarrado, que no se vea lo que está en el fondo, bien la pura costra nomás, la pura cáscara, metiéndole, 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 para confundir, tratar de frenar los cambios de avance de la sociedad. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, ayer yo lo decía en particular en mi intervención respecto a cómo siempre son un poco los mismos argumentos, yo creo que ahora fueron un poco más lejos, derechamente nos acusaron de ser parte de una red de pedofinas, lo cual es una cuestión absurda. Porque es la última ratio de ellos. Pero ya, el extremo, pero una mira a los debates, o sea, por ejemplo, yo nací en el año 96, mis papás no estaban casados, y ahí todavía estaba la ley de los hijos ilegítimos. ¡Cochina! Yo nací como hija natural, que le llaman, o sea, evidentemente reconocida por mi padre, por cierto, no podría decir lo contrario, pero estaba esta ley, y ahí también decían que iba a destruir la familia, que todos los hijos tuvieran los mismos derechos, decían que el divorcio iba a destruir la familia, que la píldora después iba a destruir la familia, que el matrimonio igualitario iba a destruir la familia. Nunca se destruye la familia, nunca se terminan los valores, nunca la sociedad se quema en las llamas del infierno, solo que esos discursos pasan a ser un recuerdo vergonzoso, que nadie se quiere acordar, que todo el mundo encuentra que es como, ah, como que ya pasó, como que lo tratan de esconder, nadie se acuerda, no sé, que la cubilla se divorció, que la cubilla se divorció y votó en contra, por ejemplo, o sea, y bueno, yo también le sacaba en cara que incluso la Marcela Cubillos presentó un proyecto de educación sexual integral, porque además este debate no es nuevo, viene de hace muchos años, entonces, sí, yo comparto que ellos solapan esta, y lo hacen con muchas otras cosas, o sea, lo hacen con debates como la seguridad, por ejemplo, como la única manera de combatir los problemas de la seguridad es policía, garrote, sanción, armas, no derechos, no educación pública, no servicios sociales, no el Estado intentando mejorarle la vida a la gente en aquellos barrios que están abandonados, entonces, siempre solapan discusiones, y nosotros tenemos que tener la capacidad de salir de ahí, y yo creo que, por ejemplo, ahora tenemos una oportunidad de que tenemos algo de espacio en materia de educación, porque se cayeron las críticas a la derecha, para tomar la ofensiva, o sea, yo creo que este gobierno ha invertido mucho en infraestructura, en educación, y eso hay que seguir haciéndolo, pero también retomar otras cosas como, sí, lo hemos conversado, de hecho, se ha invertido mucho en infraestructura, en educación, es lo que había que hacer, pero para que retomemos también otra agenda, o sea, bueno, la misma educación sexual integral, la condonación de las deudas por estudiar, hacerse cargo del tema de la nueva educación pública, que no ha funcionado al todo bien, y fue muy mal implementada por Piñera, tenemos que tomar ofensiva, y eso requiere colaboración de todos los sectores del oficialismo, que todos los sectores del oficialismo, digamos, bueno, esto es importante, esto tiene que ser un sello del gobierno, y esto tiene que tener recursos, ahí el Ministerio de Hacienda tiene que entender también la importancia de esto, porque lo peor que podríamos hacer es quedarnos en, bueno, se rechazó la acusación, problema solucionado, estos locos son súper homofóbicos, listo. Y claro, y por eso es tan peligroso, porque ahí nuevamente ellos van con el discurso, ven que ellos están preocupados por las tonteras. Por eso es tan peligroso esta estafa política de la que hablaba Hassan y que tú también describiste, que tiene que ver mucho con la diputada Giles, por ejemplo, y esos discursos que ella sale elegida por personas que creen en su discurso más bien progresista, ¿no? y luego vota todo junto con la derecha más recalcitrante y conservadora. Gaspar Rivas, Giles, un solo corazón. me encanta, me encanta esta diputada, es todo lo que yo pienso en una representante de la política debe ser, le amo, todos mis respetos a la diputada. Guillermo Mena dice, Emilia es una persona muy inteligente, admiro su gran capacidad. Cecilia Villacura, linda Emilia, inteligente con una opinión muy clara, abrazos de parte de toda mi familia. Alcaz dice, si Evópolis quiere sobrevivir como partido, tiene que marcar su propio camino, si no será absorbido y desaparecerá. Omar Osorio dice, la educación sexual integral es protección contra pederastas, negarla es ser cómplice de tales crímenes. Cecilia Villacura dijo, todavía hay mucho que hacer, es necesaria la educación sexual, cuando éramos pequeños nadie nos enseñaba y estuvimos en riesgo de abuso, o sea, yo creo que si preguntamos en una sala donde hay diez mujeres, nueve, han tenido alguna experiencia similar, como dice Cecilia. Y como niños y niñas no sabíamos cómo defendernos. Gracias Emilia. Eso. Casana Cram, ¿usted quería hacer una última pregunta? Sí, a mí me costó mucho cuando dijiste esto que es una acusación constitucional que parece escrito por Pastor Soto. Y cacha que eso se me ocurrió al final, yo ya tenía lista mi intervención y me iba a tocar y dije, esto. Esto, viste brillante, eres brillante en realidad. Es muy cierto que parte de este avance de más aceptación para las disidencias sexuales tiene esa contraparte que es muy extremista, que puede ser un grupo diverso, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, de todo, de un submundo chiquitito de personas que gritan, que generan ese espectáculo, al final las diputadas del Partido Social Cristiano son eso. Y hay varios del Partido Republicano que gritan de esa forma. Aunque no estuvo tan entretenido el espectáculo, hay que decir, un poquito plano. Pero eso que gritan son un grupo que al final genera muchos anticuerpos en la sociedad. Que la ventaja de eso, de cierta forma la derecha que busca como llegar al poder busca apartarse de ellos. De hecho, en algún momento fue Diego Schalper mismo que dijo, tenemos que decidir que queremos ser más como Sergio Mico o como el Partido Republicano que grita. Entonces, es curioso que están en el juego de tratar de masificar igual aceptando esos discursos más extremistas que piensan que eso va a generar réditos en la sociedad. Con ese grupo activista que a ti se topa todo el tiempo en el Congreso, ¿ves que hay una estrategia más macabra en eso que no estamos viendo? Un puntito antes de lo que decía Lale, qué importante ese comentario que decía de que la educación sexual integral también es una herramienta para los padres y madres porque enfrentarse a estas conversaciones con niños, niñas, adolescentes, a veces no se tiene toda la información, a algunos padres les incomoda, a algunos padres no saben cómo abordarlo y ahí están las escuelas para hacer una herramienta para que las familias sean parte de este proceso y le entreguen toda la información a los niños y niñas para prevenir abuso, embarazo adolescente, etcétera, etcétera, ahora sobre lo que decía Hassan, yo creo que aquí hay una estrategia pero también una crisis existencial de la derecha, o sea, la crisis existencial de la derecha es que un día, claro, digo, Chalper te dice hay que decir si queremos ser más Sergio Mico o José Antonio Kast, pero luego, en momentos como este, se suben al carro de los discursos más conservadores, homofóbicos, etcétera, o en segunda vuelta no les quedó otra que subirse al carro de Kast y cerrar los ojos, apretar la guata y chao, entonces creo que ahí hay una crisis de identidad, una crisis existencial de Chile, vamos, quieren ser ultraderecha y sumarse al proyecto José Antonio Kast o quieren poner paños fríos y decir, loco, quizás esto en 20 años, en 10 años, sea un pésimo recuerdo y eso está por verse también, está por verse la disputa hacia la sociedad, o sea, la batalla cultural yo creo que la ultraderecha va ganando de forma preocupante, no nos podemos contentar con que, efectivamente yo creo que hubo un rechazo de la sociedad muy grande a esta acusación homofóbica, pero ellos han conquistado importantes trincheras culturales, o sea, el tema de las pensiones, el tema de los pueblos originarios y un montón de cosas donde ellos, por ejemplo, lo marcaron para el rechazo, entonces, incluso la paridad, incluso, ¿cómo perdón? Hasta la paridad. Hasta la paridad, entonces, hay que mirarlo con ojo, ahí es donde yo veo una estrategia, la ultraderecha tiene una estrategia, tiene muy claro que en el mundo arma estos enemigos internos, que son estas minorías de los que se preocupan los progresistas y se dejan de preocuparte de las preocupaciones reales de la gente, que son la seguridad, la economía, etcétera, etcétera, cuando en realidad no proponen nada nuevo, defienden el mismo estado deficiente en materia de seguridad, las AFP, ISAPR, etcétera, educación de mercado, pero te dicen que somos los progres que estamos preocupados de estar tostera, entonces, ahí hay una estrategia, pero en Chile, vamos, está la duda real de qué van a ser, y yo lo veo, yo lo veo muy constante en sus principales liderazgos, Evelyn Matej, por ejemplo, se ha esforzado en ser una figura que se vea en favor de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, se ha esforzado, porque no digamos que parte su ADN, no digamos que es lo que hacía en los 90, era una mujer muy conservadora y pinochetista en los 90, y ahora ha tratado a adulcorarse, pero ya, trata de hacer esto, pinta las calles de providencia con colores de la diversidad, etcétera, pero la semana pasada dice, no, es que aquí hace falta pena de muerte, entonces, ahí hay un, estamos viendo a la misma persona, sí, pero estamos viendo a una persona una crisis identitaria política, porque no saben qué van a hacer, porque tienen mucho miedo de que el partido republicano los llegue y los barra, en la ultraderecha yo veo estrategia, pero en Chile Vamos veo una crisis de identidad que creo que Bópoli tiene más resuelta que el resto, aunque sea un partido más pequeño, tiene más resuelta que el resto y dice, no, hasta aquí, este es nuestro límite, este es nuestro límite, señores, y me parece bien y habrá que ver cómo sigue esto, cómo se reconfigura este tablero y si la UDIRN optan por ser el vagón de cola del partido republicano, yo creo que es una mala noticia para el país, pero quizás electoralmente en el próximo ciclo para ellos sea una buena noticia, habrá que ver, nosotros nos tendremos que esforzar porque no sea así, pero eso es lo que yo veo, esas tensiones... de lo inmediato y de lo largo plazo. ¿Quién va a lograr ganar esta batalla cultural que estamos dando? Eso es una pregunta súper importante y estoy contigo ahí, vamos a ver qué sucede. Nosotros siempre, un aporte en eso. Diputada Emilia Schneider, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los Quezor, ha sido muy interesante esta conversación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!